El comisario de Puerto Bolívar, encargado también de la Comisaría Primera de Machala, informó sobre los varios operativos que vienen realizando en la parroquia porteña y en la ciudad de Machala, en varios lugares en zonas nocturnas. Estos fueron clausurados tanto por no contar permisos como por dejar ingresar a menores de edad. Danilo Maridueña, comisario de la parroquia porteña, dio un informe sobre los locales de zonas nocturnas que fueron clausurados en los últimos días. Las clausuras fueron tanto en el malecón como en los bares de los barrios Amazonas 1 y 2 de la parroquia porteña. Esa clausura se debió por permitir la presencia de menores. El fin de semana que pasó, estuvimos en el malecón del puerto, en los barrios periféricos como el barrio Amazonas 1, Amazonas 2. Fueron clausuras en el malecón por presencia de menores de edad en los bares híbridos Casa Blanca. Estos bares ya tienen reincidencia, está el parte policial y mi informe en la Intendencia General de Policía y será pues el señor Intendente el que se encargue de dar la sanción a dichos bares. En la ciudad de Machara también se clausuraron varios locales con los cuales el comisario especificó. Tengo conocimiento que el señor Intendente también ha estado operativo en Zona Rosa, ha clausurado bares por la Marcela Neado, me parece que Yacú y otras discotecas de esta misma calle. Estamos trabajando en conjunto con el señor Intendente. Con esto, acotó que lo que se busca es erradicar la presencia de menores de edad en estos sitios de consumo de alcohol. Además, se prevé aclarar los permisos que supuestamente fueron adjudicados a varios locales para permitir su apertura durante las 24 horas.